Con información, le comento que el Centro de Seguridad del Instituto Mexicano del Seguro Social está a punto de culminar el curso y taller. Como ya es costumbre, los participantes prepararon una exposición de lo aprendido en el cierre a mediados del mes de junio, dando paso a los talleres de verano que serán para niños a partir de los cinco años cumplidos. Las exposiciones de los trabajos que llevaron a cabo, por ejemplo, inglés, manualidades, tejido, repostería, han tenido muy buena aceptación. De hecho, en repostería tuvimos el cupo lleno. Lo que viene siendo inglés, también. Nada más que, como que ya cerrando, como que hay de ser tan un poquito, pero sí, tuvimos buena aceptación. Ya estamos haciendo la invitación para que asistan con nosotros a inscribirse al curso de vacacionales recreativos que vamos a iniciar el día primero de julio. ¿Aquí cuáles serían los requisitos? Los requisitos para este curso, que siempre hay... Lo único que les pedimos es el certificado médico, que estén aptos para hacer ejercicio y una identificación. Las actividades que tengo ahorita programadas serían danza, manualidades, tenemos programas, baile moderno, y tenemos teatro, y también vamos a dar lo que viene siendo todo lo que es deporte, actividades de deporte.